Bet. Cartoon Network transmite series malas como Hi Hi Pothia Miyumi, Renny Stimpy, Angry Birds Tunceloso Yogi, El Perro y Gato Malcriados de Disney, Robot Boy y Niño Ardilla, y no sobresplotan a Pleu House Disney. Tengo una idea. Vamos a eliminar Cartoon Network y sobresplotemos a Tiki y un jajajajajaja. Mini Maratón de Hi Hi Pothia Miyumi ya viene. No por muchos tiempos señores. Ya viene. 346 minutos de la serie Valentina y sus travesuras. Digan nunca a Hi Hi Pothia Miyumi, Renny Stimpy, Angry Birds Tunceloso Yogi, El Perro y Gato Robot Boy y Niño Ardilla jajajajaja. Oh my god, estúpida pendeja de mierda. ¿Qué cabrones pensabas? Sacar series buenas reemplazándolas por series mala calidad y malas enseñanzas ya es suficiente y hoy es día de castigo. Primer castigo. Darte un putiza. Segundo castigo. Señor Katnab te va a atacar. No, 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 no. Por favor no. Ay, 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 señor Katnab deja de atacar. Tercer castigo. Vender las computadoras y el póster. Cuarto castigo. Echar limonada de refresco. Agua, guagua, 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 eso es horrible. No me importa. Y quinto castigo. Es último de castigarlos. Estás castigada, 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 castigada. Castigada, castigada, castigada hasta que Cartoon Network regrese Hi Hi Puffy a Miyumi y cancelen Valentina y sus travesuras para siempre y la cancelen su serie. Duérmete la cama sucia ahora mismo. Pinche pendeja de mierda, pinche puta cabrona que sale en perra. Ah, 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 ah.